Este bonito canto se titula Ven a él, ven a él El Señor Jesucristo solo es el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por Jesús, solamente a Jesús Amén, gloria a Dios Este bonito canto que se titula Ven a él Amén La verdad es Jesucristo el Señor Por nosotros su sangre derramó Para sacarnos de este mundo de pecados Y para darle a nuestra alma salvación Solo en Cristo se halla la paz Solo en Cristo se halla la vida Solo en Cristo se halla la vida Solo en Cristo se halla la vida Ven a él Ven a él, ven a él, ven a él Ven a él Y verás que tu alma nos salva Ven a él, ven a él Ven a él, ven a él Ven a él Ven a él Ven a él, 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 ven a él Para juzgar esta generación Todos los fieles se irán a la gloria Y los infieles a la condenación Ahora es tiempo que vengas, pecador Para entregarle a Cristo tu corazón Tal vez mañana ya será muy tarde Hoy es el día que busques la salvación En la M, en la M, en la M Y verás que tú vuelvas a salvar Si tienes que dar la vida eterna Ven a Él, ven a Él Si tú vienes, te dará la vida eterna Amén, gloria a Dios Bueno, con este último canto Vamos a dejar a nuestro hermano Basilio Después también tiene bonitas alabanzas Nuestro hermano Basilio también Gloria a Dios Bueno, pues sí Gracias hermano Pastor Por esta invitación que nos hizo Desde allá, pues desde New Jersey Amén Amén Y el año pasado, bueno Le prometimos a nuestra hermanita Erlinda, hermanos De que aquí estaríamos Si Dios nos prestaba la vida Y bueno, como Dios nos dio la vida Bueno, pues aquí estamos hermano Amén Aleluya Y bueno, queremos felicitar Pues a toda la familia Y pues este Y pues queremos seguir cantando La banda y glorificando El nombre del Señor Ya que dicen nuestros hermanos aquí Bueno, que no tenemos prisa Y es cierto No tenemos prisa Ya estamos aquí en Miami Miami, Florida Y bueno, pues le vamos a mandar saludos Ahí a nuestros hermanos, amigos Que están sintonizándose O si están en vivo O están grabando nada más Bueno, pues le vamos a mandar saludos Y después, bueno Vamos a seguir adelante Amén Aleluya Hay un canto que dice Hay una mansión que fue a preparar De esto habla el libro de San Juan El capítulo 14 Será que dice No se turbe vuestro corazón Y tenga miedo Crece en Dios Crece también en mí Dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues a preparar lugar para vosotros Dice Para que donde yo esté El Señor Jesús dice hablando Vosotros también estéis De esto se trata este canto hermano Amén Aleluya Hay una mansión ¡Vosotros! Y una mansión te puede preparar A pueblo de plano y lejos allá Si tú quieres ir, lo puedes hacer Entrédate a Cristo y vuelve a nacer Entrédate a Él Entrédate a Cristo y vuelve a nacer Entrédate a Cristo y vuelve a nacer Entrédate a Cristo y vuelve a nacer Tiene muy pronto nos viene a llevar La viña dice y así es que está Si tú quieres ir, lo puedes hacer Entrédate a Cristo y vuelve a nacer Entrédate a Él En desesperación No sufres mi amigo Música 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 ¡Gracias!